Este chimpancé estaba lanzando rocas a los turistas cuando algo impactante ocurrió. Un grupo de turistas que observaba a los chimpancés en un zoológico, vio como uno de los miembros jóvenes de la manada comenzó a arrojar piedras en su dirección. Aunque nadie resultó herido, lo que sucedió después los tomó a todos por sorpresa. Ya que cuando su madre lo vio haciendo eso, de inmediato se acercó para regañarlo y enseñarle modales con una rama. Comenta si te parece una buena madre y suscríbete.